Esta es otra historia No puedo llamar el vacío hacia mi corazón Un sueño enorme que le intento al marchar a mi corazón No puedo creer que nada me sirve Y a mi cabezo no me amaré Lo que sentí miedo dijo que me creía Y eso nunca lo puedo aceptar La vieja es una diversión Pero es mi emoción Porque fue la adoración Por la vida a mi corazón ¡Toma es Fabián! 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 La realidad, la realidad, la realidad, ¿acaso no puedo amar? Y yo, mi nieto dijo que me quería y eso, yo no lo puedo aceptar Pararía por la dimensión, pero la realidad es mi opción Porque tú has llegado en ese puerto de vida, mi corazón Y yo, mi nieto dijo que me quería y eso Y yo, mi nieto dijo que me quería y eso, yo no la pud Kid No, no tiktuku en mi lugar